Uh, subí, 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 fuerte, fuerte Bienvenidos a compartir 60 minutos De aquellos fueron los días De los sueños de juventud De la actitud desprejuiciada Del primer amor Aquellos fueron los días que renacen En los buenos tiempos Artistas Cada uno en su tiempo y estilo Canciones que marcan a fuego La historia de la música Señores, es un placer estar con ustedes Porque hoy tenemos artistas que lo van a hacer emocionar De eso se trata los buenos tiempos De recuperar la capacidad De volver a emocionarnos Gracias por estar Cada fin de semana con nosotros Un placer enorme Vamos a dar comienzo A este programa Subimos un poquito la cortina Estoy muy Lagrimas solitarias Incorporalo a tu A tu archivo musical Bueno, vamos a dar comienzo Cristian Hoy tenemos un material Imperdible Y en el próximo bloque Mientras nos vamos acomodando Y bailamos un poquito en casa Les cuento que va a pasar ¿Estamos de acuerdo? Así comienza De esta manera Señoras y señores Buenos tiempos Donde la nostalgia Tiene estilo propio Música 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 Música